La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El curso consiste en formar a un grupo de personas para que sean capaces de animar en una fiesta y organizar a los niños y que los niños se distraigan, se entretengan, niños, mayores, todas las edades. ¿Cuánto dura el curso? Pues el curso dura 300 horas, viene hace más o menos casi 3 meses, pero el tiempo que vamos a estar aquí es un mes, que son 100 horas de práctica. ¿Y luego? Después, 100 horas de teoría, perdona, me equivoqué. Después tienen que completar un proyecto y hacer unas prácticas, que ya cada uno lo hace a su forma y que no tienen por qué estar en un grupo como aquí, ya quedan entre ellos. ¿Pero luego tienen que presentar ese trabajo? Sí, tienen una fecha para presentarlo. Proyecto casi que termina en diciembre o así. ¿Y ahora mismo que estáis en la etapa de la teoría, qué es lo que estáis viendo ahora mismo, por ejemplo, hoy o esta semana? Pues estamos viendo todos los conceptos que implica el curso, las personas que lo han estudiado, las técnicas que ellos pueden utilizar, cosas así, vamos, que es mejor que utilicen en un momento y en otro. ¿Y qué tal también? Hombre, es el segundo día también, pero yo estoy contenta. Me hacen los talleres, que hacemos unos talleres aquí, me ha quedado muy bonito, me los terminan y para como años, otros cursos, este va muy bien, vamos, estoy muy contenta. ¿El proyecto Sol Dorado en qué consiste? El proyecto Sol Dorado consiste en que vamos a hacer una urbanización con 204 viviendas para personas mayores de 50 años, muchas de ellas son menos válidas, otras muchas son personas que tienen sus hijos con alguna deficiencia, que el día de mañana cuando mueran ellos, tampoco tienen donde dejarlo, que no se hagan cargo las familias. Ellos ya tienen donde los van a cuidar y entonces precisamente es para que el día de mañana podamos vivir en nuestras propias casas, pero con todos los servicios de un cariátrico. El gimnasio en cooperativa de consumidores de usuario y de bien social ha sido porque los precios son a nivel de costo, sin ánimo de lucro y para que nos salga lo más barato posible. Es decir, porque intentamos que las casas nos van a salir lo más barato posible, que es lo que hemos podido conseguir, que van a ser unos 14.300.000 pesetas de las antiguas pesetas, es decir, unos 85.000 euros de los nuevos. Y luego los servicios sociales, todos los servicios que vamos a tener, de piscina, médicos, ATS, enfermeras, todos los cuidados que vamos a necesitar para cuando vayamos necesitando siendo mayores, vayamos necesitando que nos ayude, pues van a ser a un precio irrisorio, es decir, que calculamos que serían pagar unos 135 euros por socio, todos los servicios, menos la comida, la limpieza de tu vivienda y el agua de tu vivienda y todas esas cosas aparte, eso lo tienen que pagar cada uno. Gracias. 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 Bueno, más que para mí, yo creo que para todo el Guadalorce es una infraestructura importantísima, son cuatro kilómetros y pico de autovía, más casi ocho kilómetros de vías de servicio, que benefician a todos los alcaldes y todos los ayuntamientos del Guadalorce y lógicamente es en beneficio de todos los usuarios. Así que yo creo que hoy es un día de fiesta y yo creo que los alcaldes están contentos que es lo importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay muchas colecciones? Sí. ¿Qué tipo? Explígame un poquito. Sí, pues hay de dibujos animados, DVD, libros, a ver qué va, si yo me acuerdo, series antiguas, a lo mejor películas antiguas, de punto marca, de todo tipo, desde montar, hola, desde montar, ¿qué te digo yo?, un coche, muchas. ¿Cuál es la más original o más rara que tú ves? Hombre, como original, no sé qué decirte, porque siempre se suelen repetir, son tan parecidas, raras, pues, y las que menos se venden son, ahora mismo las que están en la tele son dinosaurios, el esqueleto, porque suelen ser cosas que la gente no sabe real, que después le falta una pieza, suelen salir caros, pero bueno. ¿Cuáles son las que más se llevan la gente? Las que más se llevan, las de lectura. ¿Y se suelen terminar o ganar? No, porque la gente aprovecha siempre los primeros fascículos, porque como tú sabes, eso va subiendo de precio, así que el primero o el segundo, que es una ganga, y lo demás, que no es que sea más caro, pero ya es igual que comprarte en otro sitio. ¿Pero que al final no...? No las suelen terminar, a no ser que sea, ya te digo, como el camión que tenga que terminar la... o el cuerpo esqueleto. ¿No? 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 ¿O el libro o el libro? ¿No? ¿No lo voy a ir? ¿Aquí? ¿No lo voy a ir? Me ha dicho una vecina que si le puedo recopiar la... ¿No? 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 ¿Ya la final es 14? ¿No, 3, 3, 14? ¿De qué año? ¿9 años? ¿9 años. ¿Esto? ¿3 años... ¿5 años? Hay... ¿3 o 3 o 3 o 4? ¿Aquí? ¿Nos comienes? ¿La... ¿Aquí? ¿La... ¿La... ¿Los... ¿La... ¿La... ¿Nos... ¿Los... O... ¿La... ¿Los... ¿Los... No, 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 no. ¿Tiene coche en la ropa? Sí, no lo tengo cerca, vaya, pero... ¿Isabel, María, que lo postigú? María, que lo postigúo, a la vez. ¿Postigúo algo que lo he dicho antes? ¿A dónde? ¿En qué consiste la actividad de gimnasia para la mandala? Pues, principalmente, para mayores, para mover las articulaciones, que es lo que principalmente tienen ellos el tema de rodillas, el tema de brazos y cervicales, facilitarles más los movimientos y que se encuentren ellos con más libertad de movimiento, que siempre vienen algunos con recetas del médico. El médico me ha recomendado que haga deporte, que haga gimnasia. Yo siempre les pregunto, ¿a ti qué te pasa? ¿Tienes cervicales? Sí, pues, venga, pues haga este tipo de ejercicio para tú que tienes las rodillas mal, haga otro tipo de ejercicio. Y así, cada una específica más para lo que ella tiene. Y si no tiene nada, pues haga un tipo de ejercicio que es general. No hay dolencias ninguna ni nada, pues no pasa nada. ¿Quién puede apuntarse a estas cosas? Quien quiera, que sea a partir de... Normalmente las que tengo son a partir de 30 años para arriba. Ya no hay límite de edad. Tengo desde los 30 y algo hasta los 70 y largo. 70 y largo. ¿Cómo se porta...? Estupenda. Estupenda. Estoy loquita con ella, vamos. Estoy en una monería porque... a veces se comportan peores que los niños chicos e incluso mejor, vamos. Se comportan muy bien, vaya. Y se lo pasan bien, ¿no? Bien, bien. Venga, me hagas una preguntilla nada más. Con esto. Venga, con los tudores. ¿Cómo se siente desde que estáis viniendo a la gimnasia? Un poquito mejor, más y más fuerte. ¿Estáis a gusto, lo pasáis bien? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Necesito 12 semanas. La semana pasáis este. ¿Cáles vengan tú? ¿Por qué? No, es inopio. Gracias. Gracias. ¡Hola! 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 ¡Hopo! ¡Suscríbete al canal! una amiguita es la gana rebaje oye por la madre que parió el demonio oles ahí el terreno ese cuando empece el campo y el médico ya no se sabe usted hace falta uno pues cinco bolios y otras cinco bolas mientras que llegan ahora ya 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 ya